Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal están, espero que estén muy bien Bueno, acá estamos en la parte final de Plantas contra Sumis 1 Chiria, supongo que si lo hago Música 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 Y están colgados de sus dedos del sombra Música 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 Y tenemos esta copa, como les dije que son de los mejores Pero lo tomamos como finalizado la segunda parte del Plantas contra Zombies 2 Así que bueno, cracks, espero que les haya gustado Si les gustó, denle manita arriba y suscríbanse al canal No se olviden de compartir con sus amigos Así que bueno, nada cracks Ahora sí, voy a empezar a subir más contenido de calidad, como les había prometido Y bueno, les voy a ir adelantando un poco Tal vez sea de Mortal Kombat, Fortnite, Valorant, Star Wars Battlefront 2 Bueno, no sé si han visto la última publicación que hice Que dije que iba a empezar a transmitir en Twitch Así que pueden seguirme allí Se los estaría agradeciendo Y bueno, también, vamos a estar conversando bastante por allí Y voy a hacer, bueno, algunas transmisiones bastante decentes Como, bueno, como les dije El Fortnite Valorant Y bueno, también el Call of Duty Vanguard El Warzone, entre otros Bueno, así que bueno, nada cracks Hasta la próxima Volta a ver réponaca Chau! 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 ¡Gracias!